Ay, que pasa chavales, estamos aquí en Forna y con Onan. Justo, no hemos visto si han metido el nuevo viento, eh. Dame la mano. No pasa nada. Eh, con este lugar. La pasaría, no. Las doce, no. Ah, ya sabemos de la hora que es. Decían que salía el modo antes de las doce, ¿por qué no salió? Pues a la gente le gusta el nuevo modo, eh. Y luego decías tú que no... No, pero si hacemos al tonto, tío. El puto Willyrex será el único. Como no tiene amigos, pues claro, no podrá jugar. Chavales, no te metas con Willyrex, tío. ¿No? Que tiene más suscriptores que tú. Me da igual. Me da igual. Pero yo tengo mejores pulgares. Pues... Pero él tiene buena polla. La gana de ruta... ¡Hombre! Y se sué. Tú, se sué. Y se sué. Y se sué. Y se sué. Y se sué. Es que cuando ve que estoy yo, se sué. El mierda secas. Es una mano. Ay, de verdad, tío. Que con vosotros no puedo, tío. No sé, yo no le voy a hacer nada ahora. Eh. Allí, 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 allí. ¿Eh? En 101, en 101. Va, va, va. Vamos. Le he... Le he dado en toda la cabeza a uno. Le he dado, he matado. He matado a uno. Este es nuestro momento de brillar. Muerto. Es que... Baja otro, baja otro. Baja otro, baja otro. Baja otro con Scar, me parece. Baja otro, eh... 5 de vida que le he quitado con el escopetazo, tío. Esto que es, macho. Tú, déjame un fusil. Por aquí. Joder. Dame un fusil. Y me coge todo, tú. Que solo he cogido un fusil. No, no. Has cogido medianas. Has cogido de todo. Dame, dame tú. Dame medianas. ¿Cuántas tienes? Porque yo tengo 20. ¿Tres? Sí. Tú tienes 20, mis cojones. Aparte de las del cargador, tengo 50 ahora mismo. Que no, que tengo 148. Dame algo, tío. Que tengo 28. Tío, pero como han cogido tantas. Bueno, la verdad es que yo he cogido también muchas. Me da en el dedo, tío. Pues córtatelo ya, si no te duele. Me estás diciendo que me ve. Un escopetazo 5 de vida, tío. Puto asco de juego, tío. Que rompe ese cofre ahí. Mira, con Willy no te metas, eh. Bueno, tú rompe por aquí y yo rompo por acá. ¿Qué te ha tocado? Me lo vas a dar. Oh, una mierda. Ja, ja, ja. Mira, ¿qué me das? Si toca algo morado en este cofre de aquí. Una buena polla. He dicho algo azul y mira, ha tocado un escudo. No, ha dicho algo morado. Gilipollas. O sea, que la buena polla no me la da. No. La de CSUE. No, no, no. No, no. No, no. Lo sé. Lo sé. 20, 20. 20, 20. Que tengo escas. Y yo, y yo, y yo. Doradita tú. Y yo morada. Y yo dorada. No tienes ni las gracias Tú tenías que hacer el explosivo, ¿no? Sí ¿Y tú? Es que aquí... No, no, es que aquí hay explosivos No, no, es que tú tienes que hacerlo Ya, pero yo estoy en nivel 100 Igual, pues lo tienes que hacer Pero me da igual Si no me vengas aquí, que yo soy el único que tienes que hacerlo, ¿sabes? Porque te meto un placa Eso no es nada Qué, 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 qué desagradable De verdad Mira, un carrito ¿Dónde están los explosivos? Dámelo Uy, pensaba una casa Dámelo Y aquí también hay granaditas Si quieres Monta Espera, que looteamos esta casa, tú Que falta solo eso Ay, el Wifi de mal Qué Wifi malo, eh Tú Eh... Muy bien Escucha Sí, pero a ti te has echado del grupo Sí, sí, sí Es que he intentado hacer otro He intentado hacer otro y tampoco Eh, again yogurt Pues hablamos aquí Ya está De ser por los servidores, tú O ya no han metido El modo y por eso vamos Toma, en vez Eso que tiene que ver con Con Playstation Network, pregunto Pero Deja el carro Que no, coño El carro se viene conmigo ¿Y dónde me he quitado yo 10 de vida? No sé Ah, que me habrán disparado Pero para qué bajas Si te he hecho una rampa Todo está fuerte en madera No Pero no sé Que hace ni madera De repente Uy Tú que eres tonto Es que no tienes que saltar Tienes que montarlo al cuadrado Ya la han metido No Sino que broma Eh... Pero tu amiga me testea Siempre que ella me desea Me tira una foto conmigo Y me dice Pa' que tú la veas Tengo con el señor Que no No estoy viendo No Estás escuchando Si me ha pegado la canción No Yo en Fortnite no escucho Porque si no Me vienen por todos los lados Y no me entero Jajaja Y tú cantando ¡Ay no! ¡Y ya! 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 Ahí está mi canción Vas por el caminito tú ¿Me voy y llevo un tirago? ¡A toda velocidad! Tú momonazo Yo me voy a salir aquí No, no Subimos y nos tiramos A ver cómo vamos ¿A cuánta velocidad tú? ¿Qué lo pone? Ahí en los kilómetros Que vamos No, no Pero a ver Cómo se va ¿Qué tal de rápido? Bueno Aquí parece ser Que ha habido gente ¿No? Me han dicho Al ataque No, puta mierda Y de repente Se ha parado El carrito Tú vete No juegues No juegues Cabrón Vete, vete, vete ¿Cómo? Que no juegues Sí, con el carrito Cabrón Coño Adiós, baby Spindalón Y vuelve en tus manos Machode Hombre, quédame Tiene una foto conmigo Y me dice Pa' que tú Mejor Mejor Y nos ve bien No, la estamos jugando Y ir a A carrito Ahora, ¿eh? Yo voy a andar Un poquito así No nos vamos a mentir Pero es que quiero hacer Carrito bomba Carrito bomba Deces Toma Carrito bomba Ya tengo Ya tenemos Un carro Si le pego al carrito Con el lanzacohete Lo intento No Estáis imposible O iba A tomar por culo El carrito Encima Se ha escuchado Que viene Que viene Que viene Que viene Agente Es que eres tonto Macho Le he dejado Le he quitado Todo el escudo Se lo has dejado Bien claro Podríamos decir Le he dejado También Muy tocado Son malísimos Son malísimos Son malísimos Si, si, un poquito Si, si Yo lo estoy tocando Pero Se tira una foto Conmigo Y me dice Pa' que tú la veas Le he ganado Este territorio Español Español Eh, we, 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 we Eh, le he dado Le he dado Una bala Le he dado Le he dado Muerto, muerto Muerto Le he quitado Todo el escudo Vamos Placa en la boca Eh, cógete el bidón Con esto ya tengo la misión hecha Cógete el bidón Eh, el bidón ya lo has cogido Ah, va Me da tiempo, ¿no? A tomármelo, digo yo No sé Si, un poquito, ¿no? Un poquito solo Dame balas de lanzacohetes Tienen munición Explosiva Esos son más malos, tú Ya ves que el veneno, tú Pues yo tengo un lanzacohetes Perfecto Coja aquí unas benditas Y por qué me las he quitado, si no Es que además necesitaba hacer la misión esta Ah, pero mira tú Claro Es que no piensa, güey No piensa, carajo Este hombre es un pelotudo Bien pendejo Estas dos pistolas Se están mirando ahí Toma Estoy full de madera, eh ¿Y usted? ¿Tú también estás full de madera o qué? ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Rosca! 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 ¡Hostia! En todo el centro de esta mazo Aquí no podemos hacer No, enfrente No Aquí no podemos Mira, un airdrop y todo, tú Hoy es nuestro día de suerte, macho Ahí va, qué mierda Toma Poción grande, tú Y si quieres coger las vendas Y yo me quedo con... ¿Tienes potiquín tú, no? Pues si tienes potiquín Cógete tú las vendas, fuerza Y me dice Pa' que tú la vea Prendo pa' ver Si me voy a ir Y ahora que te han metido, chaval Tomate el potiquín Rápido, Tom ¡Ja, ja! ¡Vamos! Me dan muy buenas tampoco, eh Ni escudos, perfecto Oh, municiones explosivas Esto me encanta, chaval Y me dice pa' que tú la vea Prendo pa' ver si me olebido De tu nombre, eres tu cuerpo Que le mata Dame, eh Tú que no me dejas coger más munición de lanzacohete ¿Esto qué es? Dame mi escudo, anda Dame mi escudo ¡Dáte! ¿No puedo coger más? Déjame mi escudo ¡Que no tengo! Vale, vale ¿Tienes vendas? Oye, ¿tienes potiquines? No, el potiquín... Ah, está ahí abajo, pero... ¿Tienes potiquín? ¿O no? No, no tengo ni quiero Tengo vendas Cógetelo tú del potiquín Porque a mí... Ya no me cabe en el inventario, ¿verdad? Yo sé, ¿y tú? Mira, hay un sorbete ahí, tú Enfrente Una cueva esa Ya Y que nos salimos del punto y todo Tú entra, entra Joder ¿Lo poña? Sí que sí, pero... Sí que sí, pero... ¡Weef! A ver dónde cierra el punto, tú Joder, hay un loot aquí, tú Es que están ya dos... Dos... Escopetazos Vale, no, nada, ¿eh? Tranquila Arriba Está el team Vale, no querrás balas medianas, ¿no? Ni de escopeta Tengo 500 Yo medianas tengo 1200, por eso lo digo Las medianas yo creo que no No es que hay aquí air drop, tú Además... Son ellos dos, ¿eh? Ah, son los que faltan ya Sí, la montañita, me parece O están fuera del punto, no... Si quieren nos hacemos No, ahí está abajo, está abajo Uno lleva en la skin del furgol ¿Cómo que está abajo? Está en 293 la última vez El otro no sé si está en la torre o no Pues nos hacemos aquí una torre ciga, ¿no? Bien chida Yo creo que con 500 balas tendré, ¿no? Se supone que sí Y no vamos a poder coger por el air drop, ¿no? No, me ha visto, me ha visto Vale, vale, vale ¿Dónde está? ¿Dónde te he disparado? Piso picado Pero no sé si hay... Si son los dos juntos Pero claro Eh... ¿El otro cómo estará? Campeando, ¿no? Pero yo creo que son dos del mismo team, ¿no? No tengo ni idea Está bajando por... Ve, bajan por 2235 Pero es solo uno, ¿eh? Uy, que ahora sí se le ha llevado Pues venga, vente Vente, vente No, no Es que ya te la está jugando, macho No, no, no vaya No vaya, no vaya No vaya, no vaya Si el punto es nosotros Estamos nosotros en el punto Venga, negra Cabrón Pues yo que me había hecho aquí una torre, tío Bien guapa, guapa No lo veo, no lo veo desde aquí El lanzacohetes pensaba que era tuyo, cabrón Está aquí abajo Está aquí abajo Muerto Vale, vamos Vamos 7 kills Ahí está tú Bueno, suscribiros Dale a like Hasta pronto, chichavo Adiós